Pregunta o consulta me la pueden hacer hoy día justamente todo sobre el examen del primer parcial. Vamos a hacer hoy día un repaso breve de las cinco unidades que van a entrar para nuestro primer parcial. Cualquier duda que tengan, háganmela saber hoy día, ¿ya? Porque ya después, la próxima semana, vamos a continuar con nuestro avance para el segundo parcial, que prácticamente también ya estamos casi finalizando nuestro avance del segundo parcial y luego ya pues veremos para el examen final, ¿ya? Entonces, este, voy a dar inicio. Nuestro primer tema que hemos visto es enfermedades de la piel en dermatología. Prácticamente, introducción a la dermatología, ¿ya? Este fue nuestro primer tema. Va a entrar al examen, obviamente, que son los principios generales semiológicos en la dermatología. Les había comentado aquí, habíamos definido qué era la dermatología. La dermatología es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades de la piel, ¿ya? ¿Y qué es la piel? La piel, prácticamente, la piel es una barrera que nos permite protegernos de las distintas enfermedades y que cubren nuestros órganos. Ya puede proporcionar evidencias de enfermedades internas. Ustedes se han dado cuenta que ya como ya hemos ido avanzando, prácticamente, hay muchas enfermedades que son sistémicas como el SIDA, el lupus y otras enfermedades de psoriasis, síndrome de Steven Johnson. Son enfermedades sistémicas que prácticamente se demuestran de manera dermatológica, ¿no? Las enfermedades cutáneas se limitan a la piel. Muchas veces pueden ser incapacitantes porque ustedes se van a darse cuenta de que hay muchas personas que tienen algún tipo de enfermedad dermatológica que no logran trabajar o cumplir con sus actividades, ¿ya? No vamos a hacerlo como nuestra primera clase. Vamos a darlo rápidamente, cosa de que nos dé para hoy día repasar sí o sí las cinco unidades para el examen, ¿ya? Entonces, habíamos visto pregunta de examen, va a entrar en el examen. Entonces, siempre que yo les diga pregunta de examen, pónganle ahí un asterisco porque es probablemente que pregunte, ¿ya? O es como una ayudita para que ustedes vayan captando qué es lo más importante de todos los temas, ¿ya? Como son lo más bastante materiales, entonces vamos a irlo. Justamente este repaso es para que ustedes puedan recabar lo más importante y recordar lo que ya hemos avanzado. Nuestro feedback, ¿no? Nuestro feedback, retroalimentación. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la piel? Pregunta de examen, protección mecánica, ya, protección inmunológica, termorregulación, percepción y secreción. Ustedes se van a darse cuenta que, como habíamos visto, dentro de la piel está la parte inmunológica inflamatoria y también esta puede dar avance a unas enfermedades proliferativas o también a neoplasias como el cáncer de piel. Para nosotros hacer la historia clínica dermatológica, habíamos visto que tenemos que hacer preguntas generales, valoraciones y ver los síntomas. Y dentro de las preguntas generales, este, ¿cuánto tiempo que le apareció esas lesiones? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles han sido los cambios? ¿Qué otros lugares le ha aparecido? Y con qué los relaciona. Valorar la edad del paciente, los antecedentes, los síntomas asociados, el tratamiento, la profesión en la que trabaja, la historia social y la opinión del paciente. Los síntomas, si fica, si duele, si arde u otros, ¿ya? Entonces vimos, pregunta de examen, estructuras de la piel jóvenes, cuatro estructuras. La epidermis, pregunta de examen por si acaso. La epidermis que tiene cuatro capas, tenemos la capa basal, espinosa, granulosa, córnea, ¿ya? Luego de la epidermis tenemos la membrana basal, en la dermis tenemos la dermis papilar y la dermis reticular. Y bueno, luego viene el tejido celular subcutáneo, pero lo que a nosotros nos importa ahorita son las estructuras de la piel, ¿ya? Esas son las capas de la piel, es pregunta de examen. Aquí les muestro una imagen histológica de la piel, que seguramente ustedes ya lo han visto en histología, o en anatomía microscópica, como se dice, ¿no? Donde podemos ver la epidermis, la membrana basal, que es esta, y la dermis, ¿no? Y luego más abajo podemos encontrar el tejido celular subcutáneo. Esta es una imagen más cercana de la dermis, donde pueden ver el epitelio estratificado, queratinizado, epitelio plano. ¿Ya? Y aquí comenzamos a ver las lesiones primarias, que sí o sí todas estas entran para el examen. Son preguntas porque ustedes tienen que conocer muy bien estos conceptos, se los dije en un inicio. Entonces tienen que manejar muy bien esto para la parte de dermatología. Preguntas de examen, todos los que son lesiones primarias y secundarias. Y comenzamos. Mácula, cambio plano, circunscrito en el color de la piel, cuyo diámetro es inferior a un centímetro. ¿Ya? Mácula, no se olvide. ¿Ya? Cambio de color de la piel, inferior a un centímetro. Mancha, lesión plana de diámetro superior a un centímetro. ¿Ya? Tela enjectasia son las dilataciones capilares. Púrpura, mácula roja, que no desaparece a la digitopresión. Se llaman petequias cuando es menor a un centímetro. Y equimosis cuando es mayor a un centímetro. ¿Ya? Petequias menor a un centímetro, equimosis mayor a un centímetro. Pápula, elevación palpable, sinconcrita de la piel, inferior a un centímetro de diámetro. ¿Ya? El nódulo es una masa palpable, circuncrita, superior a un centímetro de diámetro. ¿Ya? Tenemos las vesículas, que son lesiones elevadas, inferior a medio centímetro y que contiene un líquido claro. No se olviden, vesícula, líquido claro menor a 0,5 centímetro. Ampolla es más grande. Es lo mismo que la vesícula, pero esta ya mide superior a medio centímetro de diámetro. Y también tiene un líquido claro. El abón, el abón es la tumefacción transitoria de color rojo pálido. ¿Ya? Las placas son lesiones ligeramente elevadas, superior a un centímetro de diámetro. Las pústulas, lesiones elevadas, inferior, inferior a medio centímetro de diámetro, cuyo contenido es un líquido amarillento, infectado o estéril. Y aquí vemos ya las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias tenemos la úlcera, que es una pérdida epidérmica de espesor total. La atrofia, que es un adelgazamiento y una transparencia de la piel con pérdida en los pliegues cutáneos. La esclerosis, que es un endurecimiento circunscrito o difuso de la piel. ¿Ya? Ok, continuamos. La necrosis o escara, que es una muerte de tejido cutáneo que presenta color negro. Ya cicatriz, que es el estadio final de la curación de un proceso destructivo, ya es cuando ya la herida se ha curado y mayormente se caracteriza por ser una lesión lisa y brillante. ¿Ya? La erosión, que es la destrucción de la piel que solo afecta capas superficiales. Una costra, una costra es un exudado seco, ¿no? Puede ser seroso, prulento o hemorrágico. Una escoriación es una excavación poco profunda, secundaria a un rascado y puede ser lineal o puntiforme. Ya la licenificación, el engrosamiento de la piel con acentuación de los pliegues, que es un tumor. Una formación sólida, elevada o no, mayor a 3 centímetros. Muy importante, mayor a 3 centímetros. Goma. El goma es un nódulo que pasa por un periodo de liquefacción, ulceración y eliminación de sustancias necróticas. Vegetación, que es una pápula pedunculada. La queratosis, que es un espesamiento de la piel duro, amarillento y inelástico. No, nosotros tenemos que ver la morfología, el color, pregunta de examen también. El primer tema creo yo que es muy importante porque son las bases esenciales de la dermatología. Entonces, nos tenemos que saber cada uno de estos conceptos para nosotros ya en un siguiente tiempo, cuando ya veamos los casos clínicos o las enfermedades, podamos describir. Bueno, esto es una úlcera. No, es una ampolla porque mide menos a un centímetro. Entonces, así, ¿no? Y tenemos que ver también la morfología, el color, que cuando estos son marrón, es por un depósito de la melanina, amarillo, por depósitos de carotenoides, rojo, por depósito de hemoglobina. La descamación, que la hemos visto en todo lo que son las dermatofitosis, que son las micosis cutáneas, que puede ser furfurácea, gruesa e imperceptible, ¿ya? La morfología tiene que fijarse en todas las lesiones, qué forma tiene, si es anular, circinada, discoide, figurada, geográfica, lineal, serpenguinoso y sosteriforme, ¿ya? La superficie si es lisa, plana, umbilicada, rugosa. La consistencia si es firme, blanda, dura. El borde si es definido. Difuso, activo, irregular, elevado. ¿Ya? Y la distribución si es localizada o diseminada. Y aquí les puedo poner, por si acaso, el examen es preguntas abiertas, preguntas de encerrar, preguntas falsas y verdaderas. Pueden haber imágenes, ¿ya? Así como esta, por ejemplo, puede haber imágenes y que yo les diga, descríbanme qué ve en la imagen, ¿ya? Como también pueden haber casos clínicos, ¿ya? Que para mí los casos clínicos son muy importantes también, ¿ya? Entonces, fíjense, les puedo poner imagen, así que no se olviden repasar sus imágenes porque eso es lo que van a ver toda su vida médica, jóvenes. Entonces, acuérdense de la mácula, ¿no? Manchipocrómica. El abón, fíjense. El sobrelevantamiento, menor a medio centímetro. La escama o descamación, que son características en la dermatofitosis, ¿no? A veces plateadas, hemos visto otras veces amarillenta, exudactiva o escoriativa. El nódulo, que es el sobrelevantamiento. La pápula, fíjense, menor a medio centímetro. Perdón, este, claro, menor a medio centímetro. La pápula. La pústula, ya que es casi igual a la vesícula, pero es menor a medio centímetro también. Las vesículas, que son menores a medio centímetro y que tienen un líquido claro. Las úlceras, que son prácticamente la destrucción de la piel. Una excavación. Las costras, que fíjense que son prácticamente el residuo final de las lesiones primarias, ¿no? Las manchas. Las manchas, que son pequeñas placas, menor a medio centímetro. Las ampollas, que son mayor a un centímetro, ¿ya? Mayor a un centímetro y que pueden tener también un líquido claro, ceroso o purulento. La necrosis, que prácticamente se caracteriza cuando hay una liquefacción o destrucción total de la piel. La esclerosis, ya, que es el engrosamiento de la piel. Las petequias, que son pequeñas manchas que vamos a encontrar. De tipo, en este caso, hemorrágica. La atrofia de la piel. De la angestasia, dilataciones venosas de la piel. El eritema, enrojecimiento de la piel. El nódulo, vuelvo a mostrarles una imagen. Y vamos a ver ahora las técnicas diagnósticas en dermatología. Y aquí hemos visto la diascopía, que es para diferenciar entre eritema y púrpura, ¿ya? El signo de Nikolsky, que es el diagnóstico de pénfigo. Pruebas epicutáneas, diagnóstico de dermatitis de contacto. La biopsia cutánea, que es para el diagnóstico histopatológico. Tenemos las técnicas de laboratorio para el diagnóstico dermatológico. Los cristales de aumento. La iluminación oblicua. La luz blanca. La lámpara de Watt, que es la luz ultravioleta de onda larga. Que se utiliza bastante para la dermatomicosis. Para las porfirias y para localizar la profundidad de la melanina. Las microscópicas, tenemos la tensión de grana y cultivos de exudados. Exámenes de rutina, examen micológico directo y cultivo de hidróxido. Ya, el test de Sank, para el diagnóstico de infecciones virales. Y las terapéuticas que mayormente utilizamos en los tratamientos. Ya ustedes han visto que mayormente utilizamos soluciones tópicas. Soluciones tópicas, utilizamos antimicrobianos, antiinflamatorios. Y las formas de presentación, que son los talcos, las soluciones, cremas, lociones, pomadas, ungüentos, pastas, gel. Las terapéuticas sistémicas que utilizamos, los corticoides, los antimicóticos, los antihistamínicos y los antibióticos. Ya, y otros tratamientos como radioterapia, láser terapia, actinoterapia y la cirugía. Que ahorita se está utilizando bastante la láser terapia. Y bueno, eso. Ya, en enfermedades de la piel. No lo vamos a hacer muy largo porque recuerden que son cinco unidades. Pero, de aquí, de enfermedades de la piel, lo más importante. Bueno, prácticamente este tema es fundamental. Van a haber muchas preguntas de este tema. Porque este tema incumbe todos los conceptos básicos en dermatología. Y es necesario que ustedes se lo sepan cada uno de los conceptos. Para poder identificar cualquier otra lesión en dermatología. ¿Ya? Bueno, ese sería nuestro primer tema. ¿Ya? Ese sería nuestro primer tema. Nuestro segundo tema. Es lesiones papulosas, nódulos y quistes. ¿Ya? Lesiones papulosas, nódulos y quistes. Ahorita les voy a mostrar ese tema. ¿Ya? Este es nuestro segundo tema que entra en el parcial. Vamos a hacer un recordatorio rápido porque también lo hemos llevado. Lesiones papulosas, nódulos y quistes. Entonces, ya. Aquí habíamos visto distintas enfermedades. Ya sabemos qué son los pápulas. Ya sabemos qué son los nódulos. Y ya sabemos qué son los quistes. Ahora vamos a ver qué lesiones o qué enfermedades podemos ver dentro de esta. Y les había presentado justamente esta patología que es la escabiosis. ¿Ya? La escabiosis que es la infestación de la piel por el ácaro sarcóptis escabei. Pregunta de examen. ¿Ya? Adquirida por contacto con una persona infestada. ¿Ya? El sarcóptis escabei o es el que ocasiona la escabiosis. Las hembras son fertilizadas y excavan túneles en el estrato córneo. Dejando diariamente huevos que eclosionan a los 10 días. ¿Ya? El prurito que vamos a presentar con estos pacientes. Porque esta patología cabalmente produce bastante prurito. Se debe a la sensibilación por las proteínas del ácaro. ¿Ya? Ahora, ¿qué clínica va a presentar los pacientes con escabiosis? Habíamos visto que estos presentan prurito intenso. Sobre todo en las noches. ¿Ya? Que presentan pápulas y nóbulos eritematosos pequeños. Vesículas o costrículas hemáticas. ¿Ya? Escoriaciones, por tanto, rascadas en la piel. Túneles lineares que no siempre se visualizan. Y pueden presentarse nóbulos eritematos acastañados muy pruriginosos persistentes. Su distribución es difusa con predominio sobre todo en abdomen, axilas, genitales y espacios interdigitales de la mano. ¿Ya? Perdón. Y aquí les muestro imágenes de escabiosis. ¿Ya? Es que me fui al final sin querer apreté mi teclado. Ok. Entonces, fíjense. Habíamos visto la clínica que presentan estos pacientes. Sobre todo en los lactantes. En las manos. Vamos a encontrar en el abdomen. En las axilas. En los espacios interdigitales de las manos. ¿Ya? Sobre todo en los niños. Porque son los niños que más que todo están en contacto con la tierra. Y con este ácaro. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Pregunta de examen. ¿Ya? Lo hacemos con el besuato de bencilo de 5 al 10%. Tópico. Crema. Podemos utilizar la permetrina al 5% loción o crema. Y el azufre de 5 al 10% en vaselina. ¿Ya? Las aplicaciones incluyen todo el tegumento en la noche. Bañarse en la mañana. Repetir tres noches. Y parar una semana. Y repetir tres noches. ¿Ya? Toda la familia tiene que hacer el tratamiento. Y todos los contactos íntimos deben hacer tratamiento simultáneamente. Se debe lavar y planchar toda la ropa. Y aquí les muestro imágenes sobre escabiosis. Fíjense. En las lesiones. Eritematosas. Nódulos. Pápulas. En la mano. ¿No? Que en algunos ya tiene hasta escoriaciones. Por tanto, rascados. ¿No? Aquí otra imagen sobre escabiosis. Fíjense. Pequeñas, este... Pápulas. Pápulas eritematosas. Pápulas eritematosas. Con ya costras. Pequeñas costras por el rascado. Fíjense aquí en los genitales de los niños. Escabiosis. ¿No? Por presencia de eritema. Pápula. Eritematosa. A nivel del ombligo. De todo el ombligo. Escabiosis. ¿Ya? Aquí, el nivel del ombligo también. Fíjense. Las lesiones pequeñas. Eritema. Pápulas eritematosas. ¿No? Ya este un estado mucho más avanzado y más de cerca. La escabiosis en las manos. ¿No? Ahora. Nuestra segunda patología que habíamos visto dentro de las lesiones. Papulosas. Nódulos y quistes. La pediculosis. ¿Ya? ¿Qué es la pediculosis? Es la infestación de la piel por el piojo. ¿Ya? Puede ser en la cabeza. Que se llama pedículos humanos capitis. En el cuerpo, pedículos humanos corpores. Y en el pubis, por un pitirus pubis. ¿Ya? El contagio se puede hacer por contacto directo o al compartir peines o gorras. Y la hembra pone huevos de 8 a 10 por día. Lo que eclosionan en 7 a 10 días. ¿Ya? Entonces, seguramente en su vida han debido haber bastantes niños o niñas que tienen pediculosis. O tal vez a nosotros también alguna vez en nuestra niñez nos ha pasado. ¿No? Entonces, pero obviamente con el debido tratamiento hemos vencido todo eso. ¿No? Entonces, ¿cuál es la clínica que presenta el paciente? Pediculosis capitis. ¿Ya? Que es más frecuente en los niños y se observan los huevos, los liendres, como dicen. ¿No? El predominio, sobre todo atrás de las orejas y la región occipital, son comunes pequeñas pápulas y escoreaciones por prurito. ¿Ya? Tenemos la pediculosis corporis, que es el piojo que vive en la ropa y es poco frecuente solo en casos de hacinamiento. ¿Ya? La verdad nunca he visto una pediculosis corporis. Pero el libro la nombra, ¿no? Y la pediculosis pubis sí he visto. Muy bien. Entonces, se observan pequeñas pápulas, escoriaciones por rascado y al parásito prendido en el pelo pubiano. Eso es por el poco hacinamiento de la persona. ¿Ya? El tratamiento lo hacemos con shampoo y lociones lindado al 1% como la permetina, el benzoato de bencil. Y hay que hacer la remoción, es decir, el retiro de los liendres con un peine fino, que es el sacapiojos que le dicen, ¿no? Ahora, muy bien. Hemos visto escabiosis, hemos visto pediculosis. Dentro de las lesiones papulosas, nódulos y quistes, habíamos visto igual este que era el molusco contagioso. El molusco contagioso es una infección causada por un poxvirus, ¿ya? Que afecta más que todo a los niños en edad escolar y que se diseminan por contacto íntimo. Es autoinoculable. ¿Y cuál va a ser la clínica que va a presentar estos pacientes? Pápulas brillantes, firmes y convexas, que miden 2 a 5 milímetros. El color carne o discretamente eritematosa y pueden presentar una umbilicación central, ¿ya? El tratamiento del molusco contagioso lo vamos a hacer con curetaje, con electrodisecación y con el duofil, ¿ya? Aquí vemos molusco contagioso, es casi igual, se puede decir, a las verrugas. No sé si alguno ha visto alguna vez verrugas. Ya es casi igual, son pequeñas nodulaciones que se encuentran en la piel. ¿Ya? Fíjense en la región de los genitales, molusco contagioso. No, los quísticos, ¿no? En la región púbica. Provocada por el poxvirus. Aquí más de cerca, jóvenes, nódulo, quiste, más bien dicho ya este caso, a nivel de la región inguinal. Bueno, vamos, son escabiosis, ya pediculosis, molusco contagioso y ahora dentro de las lesiones papulosas, nódulos y quistes, vemos ya las verrugas, como les había dicho, que son lesiones intraepidérmicas que son el resultado de cambios celulares inducidos por el papiloma virus humano de DNA, que afecta más a niños y adultos jóvenes, aunque no bien entendido, se considera que el contagio es por contacto y autoinoculable. La clínica, tenemos las verrugas comunes, las verrugas plantares y el condiloma acuminado. Las verrugas comunes van a ser las pequeñas pápulas y nódulos castañados o carnosos de superficie regular dura, escamosa y que pueden afectar a cualquier región, ¿ya? Las verrugas plantares, que son placas callosas en cuyos centros se observan puntos hemorrágicos. El condiloma acuminado, que son las verrugas sobre todo anogenitales, son pápulas vegetantes, carnosas, rosadas, blancas, y que se localizan en el área genital. El diagnóstico lo vamos a hacer, hay que hacer un diagnóstico diferencial con las verrugas plantares en los callos, ¿ya? Las verrugas anogenitales con el condiloma plano que vamos a encontrar en la sífilis. Y las verrugas comunes con la queratosis ceorreica, ¿no? ¿Cómo hacemos el tratamiento de las verrugas? Lo hacemos con una terapia queratolítica con el verrugil o duofil, ¿ya? Y la crioterapia lo hacemos con el nitrógeno líquido también. Se puede hacer la electrodisecación, que es la que más me agrada a mí, porque prácticamente con eso eliminamos las verrugas. Y en el condiloma acuminado se usa la podofilina al 25%. Pregunta de examen. En el condiloma acuminado se usa podofilina al 25%. No debe usarse en embarazada, ¿ya? Y este es un medicamento que se utiliza. Condiloma acuminado es el condiloma, son las verrugas que normalmente pueden aparecer a nivel anogenital, ¿ya? Entonces, estas hay que colocar la podofilina de manera correcta, porque si no podemos ocasionarle daño a la piel. No debe usarse en las embarazadas porque produce, tiene efectos adversos con el feto. Entonces, les muestro imagen. Fíjense, puede ser verruga a nivel de la piel, de los párpados. Aquí miren más de cerca la verruga, ¿no? Son sobre levantamientos vegetantes. Aquí, verrugas a nivel del coro cabelludo. Aquí también verrugas, fíjense. A nivel de la región palmar de la mano. Aquí más de cerca, verruga. Fíjense. Esta verruga, por si acaso, ya está electrocauterizada. Ya la han sacado y se ha electrocauterizado, porque sangran bastante. Aquí, fíjense. Es común encontrar verrugas a nivel de las manos, sobre todo en los dedos, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, verrugas en la mano, sobre todo en el dedo, ¿ya? Verrugas, ¿no? Aquí, fíjense. En la región de la pierna, no se sorprendan ver imágenes en su examen, ¿ya? Así que traten de captar las imágenes. Obviamente que hay patologías que se igualan, que son parecidas, pero siempre voy a ponérselas la que sean más representativas, cosa de que ustedes no se equivoquen, ¿ya? No los voy a confundir. Aquí, fíjense en las manos, verrugas. Fíjense sobre el levantamiento vegetante a nivel del dedo, ¿no? Tenemos la larva migrans, ¿ya? Entonces, hemos visto escabiosis. Hemos visto dentro de la escabiosis. Hemos visto moluscos contagiosos. Hemos visto, este, verrugas. Hemos visto pediculosis. Y ahora vamos a ver larva migrans. La larva migrans es una erupción serpiginosa debido a las larvas de las uncinarias no humanas, ¿ya? Los huevos alcanzan el suelo por medio de las heces de los perros que son infectados. La clínica que va a tener son trayectos serpiginosos lineares a partir del punto de penetración de las uncinarias, por si acaso. Larva migrans es una de las patologías más comunes que tenemos en nuestro medio. Así que, pregunta de examen, ¿ok? Va a entrar. Clínica. Trayecto serpiginoso, ¿no? No se olviden. Y puede producir un prurito intenso. El tratamiento lo hacemos con el tiavendazol al 5% tópico, ¿ya? No se olviden. Tratamiento clínico. Son patologías bien cortitas. Es solamente la parte dermatológica. Entonces, son preguntas de examen. Fíjense aquí, en el pie, ¿no? Imágenes lineares serpiginosas, eritematosas, ¿ya? Y muchas veces van a ser costrosas, ¿ya? Porque como produce mucho prurito, a veces la persona tiende a rascarlo. Entonces, aparte de rascarlo, crece más, digamos, ¿no? La larva migra, va creciendo más. Y se puede sobreinfectar, ¿ya? Aquí miren más de cerca. Larva migra. Esta imagen es bien característica, ¿no? Imagen serpiginosa. Como si un gusanito estuviera andando por toda esa zona. Serpiginosa. Vesículo ampolloso. Muchas veces, ¿no? Y que muchas veces va a presentarse pequeñas costras. Porque como les digo, si alguna vez a ustedes les ha dado larva migras, seguramente en algún momento, ya cuando uno está descaso y camina por la calle o algo, y bueno, de un tiempo a algún, le sale larva migras, ¿no? Entonces, justamente producido por la uncinaria, ¿no? Entonces, produce bastante prurito dolor. Y a veces, muchas veces, cuando nosotros la comenzamos a rascar o a producir algún tipo de lesión en la zona, nos puede producir unas pequeñas costras. Aquí miren, esta más benigna se puede decir. La imagen serpiginosa eritematosa, ¿no? Lineal. Que continúa su camino. Ya, bastante prurito en esta zona. Bastante prurito. ¿Ya? Sí, es igual. La larva migra también es conocida como bicho geográfico. Sí, este, Carlos. Es conocida como bicho geográfico o parásito geográfico. Porque justamente la imagen que muestra es, este, como tipo geográfico, ¿no? En la piel, me está preguntando. Hasta en Bolivia es sabayón, ¿no, doctora? Exacto, igual lo dicen sabayón, le sabes decir. Me salió sabayón, doctora, te dicen. Entonces, ya vos ya sabés que es larva migras, ¿ya? En términos médicos. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, vamos por nuestro segundo tema. Estamos haciendo un repaso.